Un llamado a comprar en sitios autorizados fue el que hicieron los polvoreros del puerto petrolero a la comunidad, así como un mensaje para quienes manipulen esta clase de elementos, que sean personas con responsabilidad, evitar que los niños o personas en estado de alicoramiento compren o utilicen pólvora y evitar situaciones que lamentar. No, que usted sabe que el problema es eso, los borrachos, que usted sabe que llegan a comprarnos pólvora a toda hora y esa cosa, pero nosotros controlamos también eso, los niños también controlamos también con los papás y les explicamos y no les vendemos cosas peligrosas, porque usted sabe que todo uno también está sometido a todas las reglamentaciones aquí en la alcaldía y con las autoridades en Barranca Bermeja. Igualmente indicaron que esta socialización es importante ya que trabajarán de la mano con las autoridades y los organismos de socorro, ya que cuentan con todas las normas y garantías de seguridad para la comercialización de pólvora en Barranca Bermeja. No, yo creo que todo está bien, usted sabe que todos los años coordinamos las cosas a lo bien para que no hayan quemado, usted sabe que uno también tiene hijos y todas las cosas y nosotros estamos sometidos a todas las reglamentaciones que han habido y nosotros seguimos llevando todo a bien de todos, porque son nueve casetas que hay en Barranca Bermeja y estamos agradecidos las autoridades que nos colaboran también, entonces yo creo que nosotros estamos a la mano con el cuerpo de bomberos y todo, y llevando todas las reglamentaciones como se debe de ser. Desde el primero de diciembre estarán en el sector de la bombonera las personas autorizadas para la venta de pólvora en Barranca Bermeja. ¡Gracias!